Me voy a pasar loco mi amor, yo que voy y tu vas a ver todo lo que puedo darte Si tu dejas que estás y te tengo naces por la parte ¡Vamos a ver para mí, espérenme! ¡Vamos! ¡Vamos a ver para mí! ¡Vamos a ver para mí! ¡Échale! ¡Vamos! Me voy a ser que el cielo cambia en su color Voy a arrancar todo el dolor Y me voy a pasar loco mi amor Porque hoy tú vas a ver todo lo que puedo darte Si tu dejas que estás y te tengo naces por la parte ¡Vamos! ¡Sacamos otra vez a caminar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!